Muy bien, estamos de regreso. Vamos a hablar de Lo Justo, ese nuevo partido político que está en camino. Y aquí están las protagonistas, la ex ministra de Justicia Marisol Pérez Sello y la actual congresista Flor Pablo. Gracias, bienvenidas ambas por estar aquí. A ver, ¿cómo definimos Lo Justo? ¿Quién quiere comenzar? Bueno, empieza señora congresista. Bueno, para nosotros Lo Justo es un partido político que busca ubicarse en el centro. Y hemos usado la definición de centro radical porque estamos cansadas, cansados de decir que el centro es esa cosa fofa, es lo tibio, es lo que no se define. ¿Cómo definimos esa centralidad en base a una lista de acuerdos? En nuestro partido, en el partido Lo Justo, hay gente que viene de derecha, de centro, de centro izquierda, liberales. Pero ¿qué cosa nos une en un momento de tanta polarización? Una lista de acuerdos básicos sobre principios, en primer lugar, de integridad, de capacidad, de amor por el país y propuestas. ¿Qué queremos hacer en la lucha contra la corrupción? Para combatir la inseguridad, para atender el abandono de la educación. Entonces nos hemos puesto de acuerdo y nos seguiremos poniendo de acuerdo porque estamos sumando a cantidad de personas. La verdad, hemos salido las dos a dar la cara con Marisol. La verdad, nos hemos juntado este año, el año pasado comenzamos las conversaciones y encontramos tantos puntos en común. Para la gente nos puede ver como cada una, incluso en posiciones políticas distintas. Pero hay más cosas que nos unen y eso nos ha convencido, nos ha ilusionado y hemos dicho, mira, ante el desastre en el que está nuestro país, vamos por un planteamiento político, vamos a unirnos, vamos a recuperar nuestro país. ¿Y quiénes van a ser para Tai Lo Justo? Bueno, hoy somos un grupo bastante numeroso de líderes que ya han tenido una trayectoria política previa. Ex gobernadores regionales, obviamente ninguno sentenciado, ni mucho menos. Ex congresistas que se desilusionaron del partido que los llevó y que hicieron un buen trabajo y que representaron bien a su región. Ex alcaldes que hemos podido conocer en nuestro trabajo, ella como ministra y yo también. Líderes de asociaciones, de colectivos, de gremios. Entonces, es una combinación. Mucha juventud, pero mucha juventud. Y lo que estamos haciendo es combinar experiencia de gestión porque no se puede improvisar para lo que vamos a tener que enfrentar de reconstruir un país en el que la política ha depredado las instituciones. Pero también escuchar mucho a la región muy descentralizado. Hoy estuvimos en una reunión con quien va a liderar Pagna, con quien está liderando Ucayali. Pero lo que estamos haciendo es primero respetar los tiempos de cada quien. Acuérdate que nosotros hemos tenido la reserva de nombre el 18 de enero. Y para muchos hay que dejar trabajos. Entonces dijimos, bueno, vamos a decir que estamos haciendo esto porque nos han cortado. Las leyes cambian todos los días. El Congreso juega con los tiempos para eliminar posibilidad de contrincantes que puedan quitarles el dominio que hoy tienen. Y que, por ejemplo, con la votación del día de ayer en temas de minería ilegal, es evidente que hay titeriteros que están detrás. Estamos en retroceso. Sosteniendo las mafias. Retroceso en todo, ¿no? En educación, lo puede explicar Flor mucho mejor que yo. Su miedo. Pero en justicia, el cargarse el sistema de justicia en el fondo es minar lo poquito que se había avanzado. En investigación y en persecución del delito y del crimen organizado, todo el tema de la colaboración eficaz. Entonces hay una claridad en que ellos tienen un plan que tiene que ver también con INSTE y con la Junta Nacional de Justicia de desestabilizar el país. Y eso no lo podemos permitir, pero la necesidad es lo que nos ha llevado en realidad a decir, bueno, vamos a decirle al Perú, oye, hay mucha gente que no está dispuesta a callarse. Nosotros somos los dos primeros rostros que hay. Vamos a ir saliendo a la medida en que vayan las familias asumiendo lo que viene, porque esto no es sencillo. Y ya, vamos para adelante y si las personas nos apoyan y nos respaldan, llegaremos a las 26 mil firmas para la fecha indicada. Estamos en un momento de reunir firmas. Estamos en un momento, además de extremos, que los extremos comienzan a ganar mucho más terreno y hay un vacío evidente en el centro. Ahí es donde ustedes esperan calar, pero con este centro radical. Y bien lo decía usted, congresista, los del centro muchas veces son acusados de ser tibios. ¿Qué posturas van a tener en temas claves como aborto, asamblea constituyente, enfoque de género? ¿Cómo se posicionan ahí? Mira, lo que nos ayuda a tomar una posición es la urgencia que tiene el país en algunos temas. La cantidad de niñas violentadas, el incremento permanente de embarazos adolescentes, nos dicen que tiene que haber una política de educación sexual integral en la escuela, con enfoque intercultural, respetando las edades, lo que fuera, pero tiene que haber una política. En el caso del aborto igual, acá no podemos discutir entre pro vida o no vida. Todos queremos la vida, pero tenemos que darnos cuenta que tenemos que llegar a un acuerdo. ¿Y cuál es el acuerdo que hemos tomado inicialmente? Aborto terapéutico en caso de violación, no podemos permitir que haya embarazos de niñas producto de violaciones. Ahí hay aborto terapéutico, tenemos que alentar el cuidado de nuestras niñas en primer lugar. Y por supuesto, en la asamblea constituyente también hemos dado vueltas a ello en varias conversaciones y habían posiciones a favor, otras intermedias, pero al final llegamos a la conclusión de que este no es el momento. Imagínate la situación de polarización que estamos. ¿Qué nos va a pasar? Lo que nos ha pasado en Chile, ¿no? Lo que va a pasar en Chile, una asamblea constituyente que llevó a una versión más de izquierda, votaron en contra, más de derecha, votaron en contra, no pasó nada. Y nos va a polarizar mucho más. Entonces, creemos que la realidad hay que mirarla en este momento. Los gobiernos y los procesos no se acaban en un periodo de gobierno. Hay que avanzar para adelante. Hemos retrocedido tremendamente y lo que hay que hacer en este tiempo es recuperar nuestro país, la democracia, el equilibrio de poderes, la educación en el país, la educación universitaria, la contrarreforma creo que es lo más doloroso que le ha pasado al país en educación. Junto, mira, ahorita no hay textos escolares en las escuelas. ¿Por qué? Porque hay una ley que vete el contenido. Y así te puedo describir cada contrarreforma. Hemos retrocedido 10 años, como mínimo, en lo poco que habíamos avanzado. Entonces, hay que hacer las cosas de manera distinta, pero para eso necesitamos convocar a la gente y, en primer lugar, tener un partido. Claro, y están yendo por ese camino. Hay varias cosas que hacer, sobre todo porque hemos retrocedido en varias cosas, pero ¿cuál va a ser la prioridad del partido? ¿Por dónde van a comenzar? Yo te agradezco la pregunta porque nos permite, en esta lógica de centro radical, lo radical es que tomas una decisión y por ese camino vas, porque tienes que marcar rutas. Si no marcas rutas, te pasa que un ministro cambia de política porque al otro se le ocurrió que este lo hizo mal, entonces no llegas a ningún lado. O no se conocen de las políticas. O no sabes a dónde vas, que el Perú yo creo que es el problema que tiene ahora, no hay norte. Entonces, nosotros fijamos un norte y vamos hacia allá. La primera cosa para que pueda funcionar lo que sea en el Perú, en nuestra casa, es la seguridad. Si tú no tienes paz, y la paz se traduce en seguridad y la seguridad se traduce, por un lado, en seguridad jurídica y por otro lado, en seguridad física. ¿Qué es seguridad jurídica? Reglas claras y para todos igual, sin privilegios. Por eso es lo justo, es lo que es. Y por otro lado, seguridad física. Y ahí tenemos un tema de prevención muy importante, que parte de la educación, pero también un tema de investigar, procesar, sancionar. Y eso, con decisiones como las que ha tomado el Congreso, es exactamente lo que no se puede hacer. Si se avanza en la persecución del crimen con mecanismos eficientes, hay que seguir usándolos. ¿Qué corregir? Por supuesto, no puedes permitir el abuso de la prisión preventiva. Pero tampoco puedes permitir que porque se vence un plazo, una banda de trata de personas sea liberada, porque no hubo plazo para continuar con la investigación del que tengo organizado. Entonces, la prioridad es paz, seguridad. Sin eso no hay nada. La prioridad es justicia, porque un Estado de Derecho donde la ley no se cumple, no es un Estado de Derecho. Pero con leyes y todo, por ejemplo, este Congreso, si te es parte ahorita, tiene poder y puede hacer lo que quiera, ¿no? Con los votos puede hacer lo que quiera. Es que hay que recuperar el poder para servir. Y eso es lo que se ha perdido, lamentablemente. En el Congreso hay una mayoría que hace abuso de su poder y no está pensando en el bien común. Mira todo lo que estamos hablando de todas las contrarreformas. La educación es fundamental. Tú nos decías las prioridades. Mira, en este momento, más del 25% de los jóvenes mayores de 18 años no han terminado la secundaria. Tenemos 8 millones de gente que no han terminado la secundaria ni la primaria que están en la informalidad. ¿Qué tenemos que hacer? Más escuelas, más educación pública, más posibilidades de educación superior, llegar a nuestras zonas rurales, comenzar a dar educación de calidad para todos. ¿Cómo podemos hablar de democracia, de querer ir a la OSD, si no democratizamos calidad y la educación se vuelve un privilegio? Entonces, esos temas lo hemos conversado y la verdad, para hacer todo eso, para llegar a ser gobierno con una bancada fuerte y recuperar el poder, necesitamos un partido. Lo justo es la opción, creemos, para la gente honesta y capaz. Y de verdad, decir a todos los que nos están viendo, este es el momento. Tenemos que entren a nuestra página web, www.lojusto.org. Ahí está la ficha. Hoy día que hemos estado con Marisol, de verdad, tengo que agradecer a las... ¿Cuántas? Más de 500 personas que nos han escrito, nos han dicho dónde vamos, las regiones, en realidad. Y está dándose un movimiento de gente indignada. Nosotras mismas estamos, de verdad, cansadas, molestas. Por eso salimos a dar la cara. Algunos dicen, pero ¿cómo se juntaron? Porque nos une, por un lado, la rabia, la bronca, voy a decir, el hartazgo, pero también nos une a saber que sí es posible, que hay esperanza, que hay capacidad, que hay gente honesta. Así es que a toda la gente honesta que quiere que nuestro país salga adelante, tienen una opción en lo justo. Y una opción entre las 25, ¿no? Entre las más de 30 que van a ser seguramente. Pero a decir algo más. Nosotros cuando hablamos de gente honesta, no solo hablamos de la convicción personal, hablamos de mecanismos de detección. Porque si no, claro, es tu discurso. Pero la primera, un sentenciado, se tiene que ir. Mucha sueldos, cualquier denuncia, eso sí, sobre violencia familiar o de alimentos, eso sí. No, gracias. Vayan a los otros 30, ¿ya? Por favor. Y por supuesto, si en algún caso cualquiera de nosotros tuviera alguna investigación que terminara en sentencia, tiene que dar un paso al costado. Esas son reglas que están aclaradas. Transparencia, rendición de cuentas y denuncia. Y hay que empezar en casa. Si la congresista Cordero de verdad creyera en todas las cosas que pretende que nosotros creamos, que ella piense y ese llanto, que la verdad es vergonzoso, lo que tendría que hacer es irse y dar un paso al costado. Lejos de eso, a este hombre de mi tierra le ha arruinado la vida, utilizando el seguro que él necesitaba para poder continuar. Eso es inmoral. Tengo que cerrar ya. Por supuesto. ¿Cuál de las dos va como candidata presidencial? Eso es lo más lindo, somos un equipo y no somos las dos. El mejor o la mejor de todos los que estamos aquí, el que tenga más opción de darle al país la alternativa de no ser dominado por mafias y controlado por intereses subalternos, ese será la candidata. Los cargos no van por delante, por delante está el Perú. Muy bien. General o soldado. Gracias a ambas por habernos acompañado. Gracias. Suerte en ese camino. Nosotros hacemos...